¡Duele la salsa! ¡Ahorita! ¡Sube, sube, sube! Quiero me volar tu cielo, quiero hacer tu ritmo Ese es a mi boca tus lugares favoritos ¡Duele la salsa de fe! Déjame sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Que el vida es dovenido Despacito Fuerte rico Adelito Despacito, pasito, suave suavecito Quiero me volar tu cielo Ese es a mi boca Juntos a mi favorito Despacito, pasito, suave suavecito Quiero me volar tu cielo Y que el vino es tu pedido Despacito